Con el permiso de todos voy a empezar a cantar Para contarle los hechos de un agente federal Que fue Cuauhtémoc Miranda Lo mató un cabo aduanal En la garita de Ochoa Municipio de Camargo Estaban los heladores Su cargo desempeñando Cuando llegó federal Por el jefe preguntando El Cabo Otoño de Arrial Yo le mando en el servicio Le pregunto muy sereno ¿Qué se le ofrece mi amigo? Soy el oficial de turno Para servirle le dijo Soy agente federal Contesto muy al planero Y quiero notificarte Que el contrabando que llevo Van a pasar mis camiones Diles a tus compañeros Con una voz muy derecha El Cabo le respondió Así no puedes pasarte ¿En qué papel quedo yo? Acuérdate que a los hombres Los justifica el honor El oficial muy liviano Desenfundo en un momento Pero el Cabo de la aduana Dicen que fue más violento Siete veces disparó Y el agente cayó Y el agente cayó muerto Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilice la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre queda de vergüenza Responderá con valor